El convenio es agradecer primero a Juan Gómez, al resto de la Universidad de Jaén, como no puede ser de otra forma, la visita para la firma de este convenio y seguir avanzando en esa aportación que hace la Universidad de Jaén a la ciudad de Linara a través de otro convenio más. Al final conveníamos entre ambas instituciones formar y promover la cultura y la actividad de aprendizaje entre los mayores de 55 años también aquí en la ciudad a través de un convenio muy simple que lo que hacemos desde el Ayuntamiento de Linara es solo y exclusivamente aportar los espacios municipales y cubrir todas las necesidades que tengan la Universidad de Jaén y también nuestros mayores a la hora de poder, llevar a cabo este grado que, como sabéis, o esta formación que, como sabéis, empezó el 4 de octubre y finaliza ahora el 21 de marzo y poner a disposición todo lo que esté en nuestras manos a través de espacios municipales para desarrollar otras actividades asociadas a la cultura que también promueve la Universidad de Jaén. Está siendo todo un éxito. Ahora mismo se está impartiendo esta formación en las dependencias de la Biblioteca Municipal, algo que demandaban los propios estudiantes, nuestros propios mayores, y hace que se sientan cómodos y esté siendo, sobre todo, un éxito de participación. Es un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de Jaén en relación al programa universitario de mayores, que es un programa que llevamos ya trabajando muchos años, que siempre ha estado aquí también en Linares. Es un programa en el que anualmente participan cerca de 700 personas, 700 alumnos mayores de 55 años, y que tiene un único objetivo, y es el de la formación continua y la formación permanente a lo largo de toda la vida. La Universidad de Jaén es una institución que nos dedicamos a la gestión del conocimiento, a la formación en todas las etapas. Y, evidentemente, la gente que vaya siendo más madura también dispone en algunas ocasiones de más tiempo y suelen tener siempre mantener su interés por seguir formándose en temáticas, además que son muy variadas y que son generalmente de mucho interés, porque lo que hacemos con este programa además es adaptarnos, en la medida de lo posible, a las demandas de los estudiantes. La oferta de título, vamos, de asignatura es muy variada y recorre temáticas muy, digamos, atractivas para todas estas personas. Como digo, Linares siempre ha estado en nuestro programa de mayores, son seis sedes las que tenemos en este momento en diferentes poblaciones de la provincia. Están en Jaén, están aquí en Linares, están en Alcalá Real, en Andújar, en Martos y en Úbeda. Lo que ocurrió fue que, cuando nos mudamos al campus, por diferentes cuestiones, bajó la demanda de esta formación y preguntamos qué pasaba. Y, bueno, parecía que era más incómodo para la gente más mayor. Y, como lo comentaba hace un momento con el alcalde, siempre que sea posible nos podamos adaptar a la sensibilidad que demandan nuestros estudiantes, pues lo hacemos. Entonces, bueno, con el ayuntamiento hemos buscado, efectivamente, pues contaban, además, con una actividad intensa durante el mes de agosto, diferentes ubicaciones que fueran adecuadas. Al final se ha elegido la biblioteca pública, aquí muy cerquita, en la zona central. De manera que lo que hemos hecho es adaptar esta formación a las demandas de los estudiantes, con lo cual esperemos que, bueno, pues esto también se entienda como una forma de facilitar las cosas. Como también ha dicho el alcalde, hemos aprovechado en este convenio para incluir alguna actividad cultural más, de forma que, además de la que se hacen en el campus científico-tecnológico de Linares, de aquí de la universidad, también vamos a hacer algunas actividades fuera del campus, como también lo estamos haciendo en Jaén y en otras ciudades de la provincia. En concreto va a haber un concierto de Ángela Toledano, magnífico, ya se celebró en Jaén, en el Aula Magna, con un éxito enorme, porque es sobre la poesía de Jaén, pero musicada, con una artista que, además, ahora está muy de moda y que es magnífico. Y va a ser en el mes de abril de 23 en el Teatro Cervantes de la ciudad. Con lo cual, bueno, pues ya de antemano invito a todos los linarenses a que acudan al concierto, porque les garantizo que va a ser una magnífica actividad. En definitiva, y con esto termino, la idea, como decía también el alcalde, es seguir trabajando conjuntamente instituciones públicas que tienen la obligación de colaborar en todo lo que, bueno, pues demanda la sociedad y, en esta ocasión, pues ha sido el programa universitario de mayores.